Mi amor. Mi amor, no puedo con este dolor. No es justo que esto pase. Y vamos a hacer todos nuestros sueños realidad, mi vida. Te amo, te amo y sin ti nada tiene sentido. Te juro que los que te hicieron esto van a pagar. No te voy a hacer justicia, mi amor. Te voy a matar con mis propias manos. Te amo. Te amo. Mi vida. Ricardo, ven. Ven, por favor, ven. Ven.